Es una de las especialidades que se puede llamar emergentes del Liceo Manuel Monti que apunta hacia un campo laboral que comienza a tomar cuerpo en la región. Es la gastronomía en donde están formando a técnicos profesionales de primer nivel. Para contribuir a esto, organizaron el primer seminario de pastelería en la que también participaron Liceos del Maule. La verdad estoy igual muy feliz porque es primera vez, es mi primer año en gastronomía igual en la especialidad y me encanta, es grato estar aquí y más con unos chefs internacionales. Igual sí, las clases son bastante complicadas, bueno, como cualquier especialidad yo creo, pero sí, bastante, ¿cómo se puede decir?, exigente y bien cuadrados. Seminario dictado por profesionales universitarios, los que con esto contribuyen a elevar el nivel de la especialidad que va captando más interesados en estudiarla. Con este seminario nosotros mejoramos las competencias de nuestro semillero, porque así es como le nombramos nosotros, son nuestros futuros profesionales de gastronomía y con estas instancias podemos justamente aportar a que ellos se preparen mucho mejor para la vida laboral. En este caso, como maulina, me toca representar a la agrupación que justamente está enfocada en apoyar la gastronomía en sus distintas formas. Nosotros entregamos becas, entregamos seminarios, también aportamos tanto al lado público como privado. Jornadas de formación en un área que no es la principal de la especialidad de la carrera técnico profesional del liceo, las que contaron con la guía de profesionales que hoy se desempeñan en Hoteles 5 Estrellas de Santiago. Sí, eso es lo que más o menos estamos impartiendo, lo que queremos, abrir un poco la perspectiva de la gente y gente como nosotros que tenemos un poco más de expertise en lo que hacemos. La idea es ampliar un poco el conocimiento de las personas, que vean un poco más allá, que piensen un poco más y vean que realmente se puede lograr. Es muy interesante porque acá hay una cantidad de productos increíbles, son grandes productores de vino. Entonces ya a partir de ahí eso es muy importante para la zona, también para los chicos. Me estaban contando también que viajan a Francia, van a aprender, vuelven. Entonces eso también lo ayuda muchísimo, van a potenciar mucho más con todo lo que estamos haciendo y lo que se va a seguir haciendo. Jornada de cierre del seminario la que se realizó en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa y que coincide con la Semana de la Educación Técnico-Profesional. Tanto como liceo y centenario por esta actividad tan importante para nuestros alumnos y también para alumnos que vienen de otros lugares, especializándose en el área de pastelería, que es un área que en estos establecimientos no se entrega. Entonces la idea es que la creación de este primer seminario es justamente eso, de que sea el primero, el primero de muchos más donde vengan otros establecimientos que tienen esta especialidad de gastronomía y puedan participar aprendiendo estas pequeñas técnicas, estas pequeñas clases que le da a cada uno de los especialistas. Primer seminario de esta especialidad del Liceo San Javierino, la que es un peldaño más para posicionar al establecimiento en la región. Este seminario está principalmente invitado a profesores de INACAP, que pertenecen a pasteleros de Chile, casi todos, son una agrupación importante. Estamos hablando de profesores que hacen clase en INACAP, que son profesores del área de gastronomía y también de administración gastronómica. Por eso estamos muy contentos nosotros de ir liderando estas versiones, que esta es la primera y esperamos que venga mucha más y de liderar esto aquí en nuestra región. Se trata de abrir más espacios para los alumnos de este liceo que tienen un claro sello de calidad en la formación de sus estudiantes, destacándolo como establecimiento bicentenario y en donde se está recuperando el nivel de prestigio de la educación pública de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!